Y vea esto en Guanajuato, una valiente jovencita logró frustrar un asalto. Este sujeto que está viendo en las imágenes, el de gorra y playera gris con cubrebocas, con guantes negros, llega, amaga con una pistola a la encargada de esta tienda de abarrotes, una binatería también, le pide el dinero en el negocio, pero en un descuido, la adolescente le roció gas pimienta en los ojos. Este hombre huye corriendo del lugar mientras la jovencita pedía auxilio, ayuda. Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en la zona centro del municipio de San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato.